Nosotros hemos manifestado respeto y hemos comentado que incluso los invitamos a ellos porque este proyecto, nosotros seguimos viendo una institución cerrada, corta, chica, para lo que realmente tenía que haber sido a estas alturas del milenio. Y pensamos que el proyecto es tan integral que cabemos todos. Nosotros más que ver el pasado, queremos ver el futuro, esto es muy importante. Y llamar a esos grupos también a que se sumen a nosotros, no nos preocupa repartir clases. Lo que pasa es que esas clases tendrán que estar en función de que realmente tengan un perfil adecuado para cumplir con el compromiso de formar muchachos en forma adecuada. Además también estamos hablando que como es amplio el proyecto, pues podemos dar a lo mejor muchos apoyos, coordinaciones, ese tipo de cosas que se generan siempre dentro de una elección. Y nosotros esperamos que el ambiente sea tranquilo en la parte esta que estamos analizando, que estamos revisando cómo va a llegar mañana. Pero sí conscientes de que estamos revisando la forma en que se ha llevado el proceso electoral y que en un momento dado hay alguna serie de situaciones que a lo mejor por la carrera en que lo han hecho. Nosotros esperábamos que fuera el mes que entra de hecho la elección, lo cual nos hubiera permitido difundir más nuestro mensaje y sobre todo convencer esas conciencias que ya están tan acostumbradas a irse con lo mismo, que finalmente están en una línea que no les permite ver algo más allá. Nosotros sabemos que los maestros tienen capacidad de analizar, de conciencia y creo que eso mañana nos va a permitir, a pesar de que empezamos muy abajo por la forma en que nos lanzamos en forma repentina, estamos convencidos de que mañana, yo sigo insistiendo, la conciencia les va a guiar la mano para votar por los muchachos. Este es un voto por los muchachos, este no es un voto de que yo tengo ese interés, que el grupo va a quedar, va a quedar mejor, vamos a tener un trabajo durante seis años. Estamos hablando de que tenemos esa gran decisión, o votamos por los muchachos o seguimos votando por la línea que siempre se ha marcado en este caso de seguir iguales. ¿Quién vota?